Teniente Vargas prosiga la marcha. Con un saludo enérgico respondió el oficial, es su orden mi capitán. Con una voz enérgica ordenó a los soldados que avancen. Cerca de 70 reclutas entre las edades de 17 y 25 años vestidos de civiles, la mayoría con ponchos y sombreros, cloz gorro, y abarcas calzado rústico de cuero de vaca avanzaban en filas de cuatro. Entre mis amigos estaban Gregorio, Santos y Vicente. Al final de la columna se encontraban campesinos con las manos atadas a la espalda y el monaguillo José que sostenía en sus manos la Biblia que le entregó el padre antes de su partida. Mientras continuaba la caminata por aquellas calles angostas, la multitud de personas acompañaba gritando, ¡Viva Bolivia! Ese al llegar al sector de San Isidro que era la entrada al pueblo, los acompañantes se detuvieron, observando cómo continuaba la caravana escoltada por los soldados. Hubo gritos desesperados, llanto de muchas madres humildes que recordaban cómo los vieron nacer, sus primeros pasos, sus primeras palabras y cómo los vieron crecer, compartir los momentos felices y tristes. Las lágrimas mojaban aquellos rostros arrugados, pensando que muchos de ellos ya no volverían. Aquella columna continuaba por el camino de herradura que se dirigía hasta la cima del cerro. Poco a poco se observaba a lo alto la polvareda y para muchos quedaron en la memoria aquellos jóvenes que se marchaban a la guerra sin saber que les esperaba el infierno. Pasaban los días y los familiares estaban preocupados por la falta de información, no existía ningún medio de comunicación se preguntaban qué estará ocurriendo en la guerra. Ansiosos esperaban el retorno de sus paisanos que viajaban a la ciudad de Oruro. La llegada de las últimas noticias era recibida con bastante expectativa, los comentarios en el pueblo cada día que pasaba se hacían más frecuentes, pero los niños continuábamos en nuestro mundo cumpliendo con nuestras obligaciones. Con Hilarion, Froilán, Pío y Cándido, amigos de barrio, por las mañanas nos dirigíamos a la loma llevando a pastar a los animales y aprovechábamos las horas del día para practicar el charango. A mediados del mes de julio, las campanas repicaron constantemente y los pobladores comentaban el retorno de los soldados. Los pobladores preocupados se preguntaban por qué retornaban los soldados. Decían que los jóvenes ya se fueron a la guerra y que sólo quedaban los ancianos y niños. A las 3 de la tarde ingresaron al pueblo al mando de un teniente de carácter más arrogante que el primero, con acento oriental, pero esta vez el número de soldados sobrepasaban los 50 hombres, estaban bien equipados y armados. El teniente ordenó al suboficial que acampen en algunos ambientes de la iglesia y la ocuparon por la fuerza sin respetar las palabras del padre Tomás. Esa actitud molestó a las personas que se jallaban en la plaza principal. Por la noche, mientras no servíamos la cena, mi madre Doña Florencia comentó sobre el retorno de los soldados. En ese momento pregunté a mi abuelo Don Clemente, abuelito, ¿a quiénes llevarán los soldados? Por un momento dejó de comer para responderme, seguramente llevarán más voluntarios. Inmediatamente con preocupación mi madre Doña Florencia, preguntó, ¿qué pasará con nuestro hijo Fraxides? Mi padre respondió, debemos prevenir y ocultarlo en algún lugar. La conversación familiar se extendió hasta que por cansancio decidieron retirarse, pensando madrugar para dirigirse a la loma llevando a los animales a pastar y realizar el desiervado de las plantas perjudiciales. A las 4 de la mañana, como nunca sucedió antes, se escuchó el ladrido de los perros, la movilización de los soldados, los golpes con las culatas de los fusiles en las puertas, los gritos desesperados de los vecinos, disparos de arma de fuego. Alarmados los pobladores intentaban salir a la calle pero sorprendidos recibían la respuesta brusca de que no estaba permitido salir. Solo se oían los gritos de los soldados, carajo. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde está su marido, ese maricón? Signo de cierre de exclamación. Estas ovejas no quieren ir a la guerra. Signo de cierre de exclamación. Había gritos de madres, muchos niños eran sacados a culatazos y patadas. Mi padre que había observado desde el techo lo que sucedía en las viviendas de los vecinos, apresuradamente bajó por la escalera y dijo con una voz suave, Florencia, enciende el mechero de la sala. Cuando se acercó al cuarte P donde descansaba escuché la voz de mi padre. Dijo, abre la puerta. En el depósito había muchas cargas de semillas y varias pirguas con trigo, haba y chuño. Mi padre me introdujo a una de las pirguas y me cubrió con charque de carne de vaca. En ese momento, se escucharon golpes en la puerta principal. Mi madre se dirigió a abrir la puerta preguntando, Pitaj, Pitaj. Los soldados metieron la puerta a patadas, gritando, tú, vieja. ¿Por qué no abres la puerta? Enloquecidos empezaron a buscar cuarto por cuarto, destrozando todo lo que estaba a su paso. Al ingresar al depósito alumbraron con sus teas y empezaron a punzar con los cuchillos bayonetas que estaban colocados en la punta de los fusiles. En el fondo de la pirgua sentía miedo por lo que estaba sucediendo, pero al no encontrar nada abandonaron el lugar gritando, paso. Paso, viejos inútiles. Ese amanecer muchos niños entre los 13, 14 y 15 años fueron sorprendidos y reclutados, entre ellos se encontraban mis mejores amigos Hilarión y Cándido. A las 7 de la mañana, los familiares junto con el padre Thomas realizaron los reclamos para que los dejen libres. La mayoría de ellos no tenía la edad para marchar a la guerra, pero la respuesta fue negativa de parte del oficial que estaba al mando, a pesar de la multitud de personas que se encontraban en la plaza reclamando sobre los abusos y destrozos cometidos. Por la tarde llegaron soidados de diferentes lugares conduciendo a muchos campesinos que fueron reclutados voluntariamente y por la fuerza. Muchos pobladores ocultaron a sus hijos. Mi padre también me llevó fuera del pueblo a ocultarme a las orillas del río, Torres Guañusca, pasaron dos días y aún continuaba oculto junto a otros niños. Aquellos tupidos arbustos cubrían nuestra presencia a pesar de que en tres oportunidades pasaron los soldados. Mi padre me traía los alimentos a medianoche sin ser visto por los soldados. Pero una noche mientras descansábamos escuchamos ruidos y de pronto gritos de los soldados, los señoritos. Ocultándoselo ocultándose maricones. Levantarse hasta contar tres. Fuimos sorprendidos ocho niños sin saber qué hacer, posteriormente nos trasladaron al pueblo. Era aproximadamente cerca de las once de la noche, las calles estaban desiertas y sólo se podía oír el ladrido de los perros. Más tarde nos llevaron hasta la escuela donde había otros niños y jóvenes de diferentes lugares. Nuestros rostros delataban miedo y preocupación. Al día siguiente, en la plaza nuestros padres conversaban con los oficiales para saber sobre sus hijos, por qué tiene que llevar a niños. Queremos que suelten a los niños. Lleven a los jóvenes. Toscamente el oficial de guardia ordenó, guardia, haga desocupar el lugar. Fueron arremetidos bruscamente a empujones haciendo algunos disparos, pero los padres enfurecidos se agruparon en una de las esquinas de la plaza y lanzaron sus gritos. Asesinos, fuera de nuestro pueblo. Dejen libres a nuestros hijos. Cobardes, tienen plazo para soltarlos hasta mañana, de lo contrario incendiaremos su campamento. La gente cansada empezó a abandonar el lugar en grupos. En la parte central se observaba a grupos de humildes campesinos sentados en el suelo, compartiendo coca y lejía. Antes de que se oigan los primeros cantos de los gallos, la gente se agrupaba frente a iglesia. Mi padre continuamente reclamaba que me suelten, mi hijo aún es un niño y no permitiré que se lo lleven. A las 7 de la mañana salió el oficial que estaba al mando, con su característica de prepotencia, para decirles, la patria los necesita a sus hijos ahora más que nunca. Nuestro deber es defenderla aún con nuestras vidas. El no defender es una alta traición. Miles, de jóvenes del Oriente, Occidente y el Valle están en marcha a la guerra. Los padres insistieron, estamos de acuerdo en que los jóvenes marchen a la guerra. Suéltenlos a los niños. ¿Por qué llevan a nuestros hijos como animales? La última respuesta que recibieron fue, si rehusan, sus hijos serán fusilados por traición a la patria. Los exaltados ánimos de los padres se empezaron a calmar y se preguntaron entre ellos qué es lo que debemos hacer. En sus rostros había tristeza y lágrimas desesperadas. De pronto un suboficial les dijo, los reclutas después de mediodía partirán hasta la localidad de Tacopaya luego el día de mañana abordarán el tren que viene desde Cochabamba, que los llevará hasta la ciudad de Oruro. La multitud de personas había empezado a murmurar contra la actitud de los soldados sin sentimiento humano, no les importaba si eran niños. Para ellos eran solo un rebaño.